Bueno, yo lo que le digo a la nueva juventud, la responsabilidad que tiene de sostener este gobierno porque es el único que ha mantenido la mística revolucionaria, por lo cual yo también estaba dispuesto a dar la vida y estoy convencido de que este hombre ha dado respuesta a la respuesta de toda la población nicaragüense. Y yo le pido pues a la nueva juventud que tengan esta mística. Bueno, mi mensaje es que se una a esta lucha porque esta lucha es justa para seguir que Nicaragua siga progresando por más proyectos, por más programas sociales para la gente más desprogresiva de este país porque este es el único gobierno que se ha preocupado por la gente más desposeída y vamos a seguir adelante y a votar por Marta Niel en 2021. Soy militante Soy militante Soy militante Soy militante Luz en la mañana y me levanto de la cama Me lanzo mi café y es tarde y fue la macana Me baño, me visto, me plancho, me estoy atrasando Voy camino pa'l trabajo, diario cosechando Soy Esa parte básica y es importante Esa parte básica y importante Sirviendo a mi patria siempre vamos adelante Unos somos pocos pero juntos son cachimbo Bajo el legado yo no me vendo ni me rindo Soy militante De la cabeza a los pies Más militante De convicción en mi piel De un caminante Entendé luces y me ves De fuegustante No somos una de las mil Soy militante No somos una de las mil Gracias.